Ustedes saben quiénes son, ok? Con mucho cariño Soy el ladrón de tu amor Mami, tú sabes que soy el ladrón de tu amor Ye, 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 na, na Aquella noche un vagabundo Cambió tu risa en la falcura Y sin permiso entre tu mundo Para robarte la ternura Y desde entonces me convidó A que lo vuelvas a ser guía A estar perdida entre mis sueños A que me niegues cada día Soy el ladrón de tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre Que no quieres mencionar Y al saber de tu desprecio Siento miedo Que nunca, nunca Me puedas perdonar Soy el ladrón de tu amor Y estoy con beso Yo sé bien que no estarás Cuando me bailas Y aunque me duela más Aprenderte esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Perdona, mi mamá Perdona, mi mamá Tu sabes, yo te quiero, negra Es quien te ama Pero yo quiero que perdones Negra vida lo que pasó Aquella noche en la calle Es quien te hace llorar Es quien te ama Oye, pero mira, noche de luna Noche llena Ay, moviste en la playa Es quien te hace llorar Es quien te ama Es una historia de amor Que no hay otro igual Que me hizo comprender Que es el amor Es quien te hace llorar Es quien te ama Soy el ladrón Soy el ladrón de tu amor Perdona, mi mamá Y quien te hace llorar Es quien te ama Oye Ahí, vamos El ladrón de tu amor Y aquí en mi soledad te se dio Y por las noches yo te intento De tu castigo Soy el dueño Porque tu odio es lo que encuentro Soy el ladrón De tu amor Y estoy con besos Yo sé bien que no estarás Cuando me bañás Y aunque te dueño Y aunque te duela más Y aunque te duela más Aprendete esto Que quien te hace llorar Soy el ladrón De tu amor Callar, mañar Junto y con besos Yo sé bien que no estarás Cuando me bañás Y aunque te duela más Aprendete esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Yo quiero la calma Por amor Y aunque te doy la calma Pero me voy a llorar Que no me dejes solo Que yo no puedo vivir Es quien te ama Oye Si no te tengo cerquita Si no te tengo cerquita De mi Oye Perdóname 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 Soy el ladrón De tu amor Aquella noche En la playa Que me robé Tu inocencia Y lo llevo En la conciencia Pero que la mitad Perdóname Perdóname De tu amor Un poquito De perdón Es lo que pido Negri Tú sabes que no Que digo Mi corazón Te necesita Quiero que me perdones Y me puedas Comprender Aquella noche En la playa Hoy le vi Una hermosa mujer Y me enamoré Lo que vente Y me la tuve En la mente Mi corazón Que la vente Quería tenerla Conmigo Oye Que yo Yo vuelvo Y lo digo Esa alegría Me enamoré Y yo le pido Perdón Ladrón Soy el ladrón Soy el ladrón De tu amor Ladrón De tu amor Que rico familia Rico, rico, rico Gracias Gracias Gracias